Hola, ¿hay alguien ahí? Atención, un monstruo está en la estación. Ve al garaje ahora. ¿Otro monstruo? Necesito ir al garaje. ¡Pues vayamos al garaje! ¡Pues vayamos al garaje! ¡Pues vayamos al garaje! ¡Hombre araña y ahora estoy pegada en el techo! No puedo salir, ayuda. Bueno, y así se siente cuando eres humano y el ratoncito te toca. Ok. Bueno, ya casi solo me falta la tarjeta B. ¡Ay! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!